Ella entra para el club, es fría como un iglú, fuma kush, ah No sabes quién eres tú, solo bebe Malibú, rubia como Demoku, cucha Tupac Va llenita de tatu, está dura como bambú, ella no dice ni mu, es mi musa La buscan por el batú, dulce de tiramisú, sus ojos me hacen vudú, ah, ey Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el esguere Ella está muy sola, no creo que nadie espere Todos se pelean por bailar con ella, se ve Da la disco toda blanca, parece que nieve Se la acercan, se la acercan, pero ella no quiere Me miras con esa cara mientras me lo mueve Yo voy en Toyota, ella se sube en el Mercedes Me dice que si nos vamos, ¿quién quiere que lleve? Nena, ya no sé qué hacer, ya no sé ni qué pensar Todos le miran la fe y ninguno la ha catao Yo me la como dos veces, porque como a lo callao Y si nadie se lo cree, dime quién te ha preguntado